Ahora es cuando... ¡Ey! ¿Qué demonios? ¿No tenías entrenado a tu personal para que sobrevivan a la hora oscura? ¿Que se han convertido en esto? Bueno... Pensaba que a todos los del grupo Kijiro Estros tenían entrenados para poder vivir dentro de la hora oscura, de poder estar despiertos, porque creo que eso lo explicaron. El padre no tiene poderes ni tiene pollas, pero puede estar despierto durante la hora oscura. ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios mío, no me lo esperaba! Buen perro. Pensaba que hayamos acabado con la hora oscura. ¿Senpai? ¿Qué está pasando? No lo sé. No lo sé. Sin embargo, tú lo esperabas porque estabas ahí súper preocupada en la ventana. Porque por lo menos aún queda gente con sentido común. Aparentemente estaba en lo correcto en tener mis dudas. Sí, algo no... algo no está bien. Claro que no está bien. Estás en la hora oscura. Es la definición de no estar bien. ¡No! Ni de coña. ¡Ey! ¿Habéis oído eso? Suena como una campana, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde está Ikutsuki? ¿Dónde está Ikutsuki? Como se llame. ¿Bien? ¿Por qué llega tarde? Tiene Aegis con él, ¿verdad? ¡Mitsuru! ¡Todo el mundo preparados para la batalla! ¡Vamos a Tartarus! ¿Por qué sabes que hay que ir a Tartarus? ¿Para hacer qué? Hoy no me apetece entrenar. No lo sé, pero de ahí es donde viene el sonido. ¿Cómo lo sabes? Tenemos que descubrir qué está ocurriendo. A Tartarus. ¡Oh, no! ¡Ikutsuki-san! ¿Aigis? ¿Por qué estás aquí? Porque este es... Tartarus es el sitio popular donde quieren ir todos los adolescentes rebeldes. ¿No lo sabías? ¡Oh! Está aquí para simplemente cumplir su cometido como un arma. ¿Eh? ¡Ikutsuki-san! ¿Qué es esto todo? ¡Ikutsuki-san! ¿De qué se trata todo esto? Dijiste que la hora oscura y Tartarus desaparecerían si derrotamos a las doce sombras. Por eso luchamos tan duro, pero ahora... ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Tus motivos? Fue todo una mentira, ¿verdad? ¿Sabías desde el principio que la hora oscura no desaparecería? Una deducción excelente, Mitsuru. Salvo que opino que derrotar a las doce sombras de todas formas no está mal porque... Una de ellas quería reventar un tren... La otra jodió la electricidad... O sea... Eran un poco cabronas de todas formas. Desafortunadamente, esa realización llega un poco tarde. No. ¿Nos has engañado? En derrotar a enemigos que definitivamente le iban a liar parte y iban a ser un problema para la sociedad. Y han generado a los... Y han generado a los zombies. Pero bueno. Todo ha salido como planeaba. No era inesperado que la hora oscura y Tartarus permanecieran. De hecho, nunca pretendí que vosotros os deshacierais de ellos. Fue al contrario, de hecho. ¿Qué quieres decir? Las doce sombras... Eran partes de un tobo. Estaban destinadas a volver a ser reunidas. Y eso fue... Logrado... No en pequeña parte. Sin embargo, gracias a vuestros esfuerzos. Reunir y matar... En mi pueblo son dos cosas distintas. ¿Vale? No dices... Vamos a reunir al ganado. Ni vamos a reunir al cochinillo para comérnoslo. ¿Vale? Dice... Vamos a matarlo. Pero... No, aquí funciona distinto. Pronto... La muerte... El todopoderoso... Se levantará... Y traerá... La caída... O el otoño. Como nos dijo... Unir cabos... O sea, más evidente, no puede ser. ¿La muerte? Sí, sí, la muerte. La arcana de la muerte... ¿Qué? Nada. ¿De qué estás hablando? El final de todo vendrá y liberará al mundo de la desesperación. La muerte de todo, pero también el comienzo. La muerte de todo, pero también el comienzo. ¿Qué está diciendo? ¿Se le ha ido la cabeza? Un poco, debe ser el pelo. Hace diez años, yo también era un científico del proyecto del que hablábamos. El experimento salió mal, pero ese no fue el motivo por el que la hora oscura y tártaros nacieran. Se manifestaron como resultado por... Eh... Coger, por... Sí, por... Sí, por intentar aprovechar el poder de las sombras. Eh... justo como el experimento estaba diseñado a hacer. Por eso es por lo que tu abuelo consiguió tantas sombras, para traer el... El final, la caída... El otoño. No puede ser. La gente... Ha llenado el mundo y aún así lo han convertido en un vacío. Su única esperanza de salvación... Eh... Es en las ruinas. Según la profecía, la caída será... Orquestada por el príncipe. O por... Prince. O como... O por la sombra anteriormente conocida como Prince. He shall rule the new world as king. Y una vez que el príncipe... Nos... Haya entregado a todos... Gobernará... En el nuevo mundo como rey. The man who tried it ten years ago failed. But I will not. I shall succeed. El hombre que lo intentó hace diez años... Falló. Pero yo no. Yo... Resultaré victorioso. Man, he's totally lost it. Tío se lee totalmente la cabeza. Siento haberos engañado, pero también era por vuestro bien. Si me seguís un poco más... Vosotros también encontráis la salvación. ¿Llamas a esto salvación? Tengo una pregunta para ti. Tengo varias. ¿Sí? En el vídeo de mi padre. En el vídeo de mi padre. Dijo que derrotábamos a las sombras. ¿Fue eso una mentira también? Ah... Él grabó eso. Por supuesto, tuve que hacer algunas modificaciones. ¿Lo manipulaste? ¿Lo manipulaste? ¿Lo corregí? Tu padre era un científico estupendo. Puede que no lo supiera, pero realmente lo respetaba. Mientras los otros se centraban en las habilidades de las sombras, él exploró cosas mucho más importantes. Pero desafortunadamente, él no pudo comprender el potencial magnífico de la caída. ¿Qué? No sé por qué todos los científicos en todos los juegos así estilo anime japoneses es... ¡Una destrucción del mundo! Sí, esto debe ser bueno. Dejó esa grabación al... A costa de su vida. Así parecería, pero... Resultó bastante útil, así que estoy seguro que será feliz. ¿Así que tú estabas detrás de todo? ¿Me usaste a mí y a mi padre? Y aún así contaba chistes de mierda. Usar es una palabra tan fea. Fue por el bien del mundo. ¿Cómo podría estar equivocado? Nuestro rol es corregir los errores del pasado. Y pretendemos hacer precisamente eso. ¡Ey! ¡Esperad! ¡Ey! ¡Esperad! No es una pistola de verdad, es un... es el... es el Boker. ¡Oh! ¡Qué... Desafortunado! Esperaba que hubierais visto la luz. Pero solamente sois chiquillos, al fin y al cabo, supongo. Que no podemos... que no podemos hacer nada al respecto. No, no. Es tu excusa de que no lo entiendan, que quieras literalmente destruir el mundo. O sea, traer a la muerte y provocar el fin del mundo. No es que no lo entendamos por falta de visión. Es que... Estás diciendo cosas que no tienen literalmente sentido. Lo de... Que la destrucción del mundo va a crear la regeneración del mundo y dar una nueva oportunidad a la humanidad. La segunda parte de todo el mundo la presupone, no sé muy bien por qué. A mí cuando dicen que se va a acabar el mundo, quiere decir que se va a acabar el mundo. Para los humanos, para todos. Y ya está. Fin. No es un punto y seguido. Es... 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 es un punto y final. Pero... Fin del mundo, eso es bueno. A ver, esperad un momento. Voy a tener que... Hacer una pausa en la grabación. Vale. No ha pasado nada y no la hemos leído aparte de ninguna forma con la grabación. En absoluto. Ha llegado la hora de que... De que cumpláis vuestro rol. Capturarlos y prepararlos para ser sacrificados. Ah, captura los... Aigis. He entendido. Bip bup, bip bup. De repente puedo ganar uno contra ocho porque... Cosas del guión. Aunque no me han subido una puta mierda de nivel. Peroea. Soy un robot. Y luego las sombras me pegan palizas. En Tartarus. Y no hago una mierda. Peroea, ¿qué más da? Vídeo. Bueno, anime polleces. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ah, sí. Lo de... Ponernos en plan Jesucristo era totalmente necesario. Eh, Geokan. El... Observatorio del Tejado. O básicamente el piso más alto, supongo, ¿no? Esto será el techo. No, este es otro bloque distinto. ¿No nos ha subido arriba del todo? ¿Nos ha dejado a medio camino? Dios, qué tío más vago. ¿Qué está pasando aquí? Eh, ah, uh, un momento. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Pero ese que hablaba... ¿Qué es esto? Oh, nos hemos despertado todos a la vez por algún motivo. Cantar todo el mundo la canción de Monty Python, rápido. Padre. Pero el bloque verde del segundo bloque, tío, nos ha dejado medio camino del tejado. Eh... Suski. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es el significado de esto? Han sacrificado al perro también, no me digas... No lo he visto. Me lo he perdido. Ahora lo... Eso es una cosa que tengo que ver. Es justo lo que parece. Son sacrificios los que traerán la caída. Los... Los preparativos están completados. La profecía se cumplirá. No veo al perro. Mierda, han pasado esas conversaciones automáticamente. ¿Qué? Madito hijo de puta, te voy a arrancar la cabeza. ¿Dónde está el perro? ¡Traidor! ¡Estás loco! Por supuesto que no. Sabes, tu padre era un hombre con poca suerte. Incluso tú, su hijo, después de tanto tiempo no comprendes su visión de destruir al mundo por algún motivo. Mi padre estaba equivocado. La muerte como un tránsito. Eso no es una ideología que nadie debería seguir, gracias. ¡Tonto! ¡Claro que sí! Me encanta que nunca dan su puta explicación la gente de... Hay que acabar con el mundo invocando alguna deidad extraña porque eso va a ser bueno. Siempre acaba ahí. Y entonces alguien le intenta decir, bueno, pero tú estás loco. Entonces dice, no, sois unos ignorantes, os falta visión, visión, ¿de qué? ¿Qué has visto tú? Por favor, explícamelo, quiero ser convencido. Quiero unirme a tu secta y adorar a... Y adorar a la muerte o lo que quieras ser que adores. Sacrifico cabras como el primero, pero explícame por qué. Eres una molestia ahora, Aegis. ¡Espera, por favor, Aegis, no! ¡Espera, por favor, Aegis, no! Demasiada cantidad de padres en el mundo. ¿Qué estás haciendo, Aegis? Yo... Soy... Yo... Soy... ¡Ah! ¡Ah! Hay tanta cantidad... Bueno... ¡Diez años he esperado! ¡Diez largos años! ¡No soy como tu padre! ¡No haré ninguna excepción! Un padre menos en el mundo. Ah, bueno, el padre saca el arma también. ¡Padre! Aegis, acabaremos con esto. Sacrifica los sacrificios ahora. O ejecútalos. ¡Aigis, despierta! ¡Bip, bup, bip, bup! Oh no, su total inexplicibilidad. ¡Acaba con ellos, Aegis! ¿Quién es más robot, el protagonista, o la robot? ¡Ah! ¿Qué? ¡Felicido! ¡Masino! ¡No! ¡Masino! 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 ¡Kuromaru! No entiendes, ¿no? Este mundo sin, patético va a ser gradualmente en el tiempo. Solo su destrucción puede traer su salvación. Y luego, a la última vez, yo diré sobre el mundo nuevo. Estuve tan cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora explico. Si me dejan. Bien, supongo que me dejaran ahora. ¿Por dónde nos hemos quedado? Por cuando Aigis mátalos y no los mata, sino que los libera. Es como, no, máquina efectuosa. Lo haré yo mismo y saca lo que quiera hacer con lo que estaba controlando a Aigis. Coge el perro y se hace el puñetero héroe y le coge el mando a distancia. ¡Eh! Que al fin y al cabo no vale para nada porque Aigis se ha revelado. O sea, que ya me dirá para qué sirve, pero da igual. Y otros como, ah, insensatos. No comprendéis que el mundo está destinado a destrucción. Y... Solamente podrá regenerarse si lo destruimos. Sin dar explicación todavía tampoco. He estado tan cerca de convertirme en el... Dominar el mundo, no sé qué. Y a tomar por culo. Básicamente. Y el padre de Misuru está muerto. ¿Cómo ha ocurrido esto? No le estaba permitido tener padres. Ahora todos... Todos son huérfanos. Menos Fuka. ¿Y Akihiko tiene padres? No, creo que se creó un orfanato. Todos huérfanos menos Fuka. Y ya. Ah, bueno, no. Junpei tiene padres, que sepamos. Pues tener cuidado. Una vez mi padre... Hizo una promesa. Yukari tiene madre, pero padre no. Bueno, eso está claro. Juró que... Tiene el ojo abierto. Ciérraselo, por Dios. Juró que se espiaría de sus pecados. Por... O sea, que se espiaría de... Poner en peligro a nuestra generación, aunque le costara la vida. Pero yo... Quería que viviera. Me... Me convertí en un usuario de persona para protegerle. Me convertí en un usuario de persona para protegerle. No, yo estoy de acuerdo. El padre era cojonudo. El padre con el parche en el ojo y el puro... Era el mejor padre que podías desear. Y ahora está muerto porque el juego japonés no te lo permite. Es una injusticia. Lo sabemos todos. Big Boss te echaremos de menos. Me convertí en un usuario de persona para protegerle. Ahora, vas a heredar una cosa... Loca. También te voy a decir. Todo el mundo está sin palabras. Todo lo que puedes hacer es descansar. Así que decidid volver al dormitorio y dormir. Y el día siguiente va a ser todo muy... incómodo. Y lo que es mejor. ¿Y ahora qué? Porque estamos sin rumbo. Estás cansado. Ayer... Fue... Un increíble... Desarrollo de eventos. Te preguntas si Mesudo Senpai está bien. Te preguntas... Lo que te guarda el futuro. Porque ahora sí que estamos sin objetivo. Antes no sabíamos cuál era nuestra meta ni porque luchábamos. Ahora menos. Lo único que sabemos es que los domingos hay que comprar la tanaca. Es nuestra única meta en la vida. Escuchas una conversación. ¿Lo has oído? Sobre la presidenta del consejo estudiantil. Oí que su padre falleció de una enfermedad. Sí, una enfermedad. Una bala al corazón es una enfermedad irremediable. Apuesto a que va a ser duro vivir sin tus padres. A que debería ser duro vivir sin tus padres. Sí, lo sé. Creo que... Ayudaré a mi madre a cocinar la comida cuando vuelva a casa. La primera campana suena. Rumores. Muy guays. Era uno de los personajes más carismáticos del puto juego. A mí que no me jodan. El padre con el parche en el ojo. Mola un montón. Perdón. No, puedo quedar el domingo. No es buen momento. Ah, no, espera. Ha recibido un mensaje de texto. Es de Akihiko. Necesito hablar con vosotros. Con todos vosotros. Encontradme en la sala de comando cuando volváis a casa. ¿Hay nuevas grabaciones? Y en cuanto esto terminamos ahora ya, por cierto. La habitación del presidente ha sido... ¿Vivía aquí? No lo sabía. Ha sido despejada. Bueno, no es ninguna sorpresa considerando lo que hizo. No me puedo creer todo esto. Salió en el periódico también. La muerte inesperada del CEO del presidente del grupo Kiriyo. Le echan la culpa a una enfermedad, sin embargo. Sí, nunca es la verdad. Mi suero senpai no está aquí, eh. Comprensible. Es hija única, así que hay un montón de... Cosas de las que tiene que encargarse, incluyendo el funeral y los negocios de la familia. Apuesto a que estará ocupada por lo menos durante una semana. Suena duro, espero que esté bien. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Qué le pasará a Chidori? ¿Por qué te pruebas por eso ahora? ¿Qué le va a pasar a Chidori? A ella no le han disparado. ¿Le han disparado? ¿Alguien le ha disparado? Creo que no. No. Probablemente están demasiado ocupados para pensar sobre eso. Ah, el grupo Kiriyo se encargaba de sus gastos médicos. Vale, perdón. No hay... ...ninguna palabra sobre ello. Probablemente... ...esté demasiado ocupada para pensar en ello ahora mismo. De hecho, el grupo Kiriyo entero debe estar en un estado de shock. Espero que Aegis esté bien. Es un robot. No tiene sentimientos. Es una cosa que nos demostró en la última misión. No llegó a ser una misión. Traición. Es una traición si te manejan por control remoto. Ya lo decidiremos. ¿Se supone que tengo que esperar a que se... ...a que sepan lo que tienen que hacer? Mitsuru se está reunida con el grupo de dirección de la empresa. Tal vez eso explique el retraso. Ya veo. Pero aún así, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni idea de cómo librarnos de la hora oscura. Ni siquiera sabemos contra lo que estamos luchando. ¿Qué es eso que dijo de la caída? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido sacrificados? Hay tantas respuestas sin responder que nunca tendrán respuesta, por cierto. Sí, pero quedarnos aquí parados no solucionará nada, ¿verdad? Cierto. Pero hay una cosa que sabemos. Tartarus todavía existe y hay un montón de sombras dentro de ella. Deberíamos entrenar para poder estar listos para lo que quiera ser que tengamos que enfrentarnos. Yukari-chan. Yukari-chan. Había rastros de un vídeo en el disco duro del presidente. La mayoría estaba borrado, pero fui capaz de restaurar algo de ello. Creo que te gustaría verlo. Creo que te gustaría verlo. Gracias, Fuca. Lo veré después. ¡Fantástico! Vamos a guardar. Y probablemente ir al váter. Han pasado muchas cosas hoy y ayer. ¡Ahora sí! Estupendo. Ahora me siento mejor. ¿Muerte de quién? ¿Qué más da? Yo estoy... Bueno, estoy cansado todavía, pero ya veremos. ¿Báter? No te encuentras muy bien, vaya por Dios. No se me ha pasado yendo al váter. Debe ser la primera vez. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Más gente muerta. Básicamente es lo que hemos conseguido. Más traición. Más romance. Y más desconexiones del mando. Déjame guardar. No me hagas esto. Ehm... Bien. ¡Ey! Se desconfigura el mando. Eso mola cuando pasa. ¡No pasa nada! Esto lo puedo solucionar fuera de cámara. Voy a guardar definitivamente, aunque no se vaya a ver en el vídeo. Mañana... Mañana no. Perdón. La semana que viene. Más persona. Tres. FES. Persona 3. Y menos padres. Más persona. Menos padres. La semana que viene. Los sábados y domingos. Persona 3 FES. A ver qué cojones nos saca el juego ahora. Pero la parte que viene... No está mal. Es un poco inesperada, pero no está mal. Vamos entonces. ¡Adiós! Y ahora sí que ya estamos casi terminando el juego. Ya queda menos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!